Bueno, miren, nos acompaña el poeta Ramón Antonio Jiménez y también Yeye Concepción, que sigue con nosotros para esta breve entrevista con el poeta. Con él vamos a conversar acerca del primer festival internacional de poesía de acá, de la provincia Duarte. ¡Qué bien! Buenos días, Ramón. Buen día. Buenos días. Un placer. A todos. ¿Qué dice mi vecino? La distinguida audiencia de este programa tan refrescante, tan franco-macorizano, tan humano. Muchas gracias a ustedes. Cuéntanos de esto, el tema del primer festival internacional, cuándo será, cómo será, etc. Bien, gracias por el espacio. Se trata, sí, justamente del primer festival internacional de poesía de la provincia Duarte. Encimado, aupado más bien, está encimado sobre diversos factores benignos para que el festival salga lo mejor posible. Se trata de abrir un espacio en torno a la poesía, una confluencia, digamos, ¿verdad?, en el que todos los creadores nacionales e internacionales del género de la poesía, porque ya tenemos un festival de narradores, ¿verdad?, que ya tiene unos nueve años, me parece, el poeta Yeye, ¿verdad?, algo así. Entonces, estamos en esta intención de llevar a cabo cada año, desde Confluencia, que es la institución, el festival. Este primer festival tendrá dos momentos, en la mañana en Castillo y en la tarde en Pimentel. Está dedicado al Premio Nacional de Literatura, intelectual sólido, un promotor, defensor de las voces literarias de las provincias, Manuel Mora Serrano. Entonces, sí. Lo perdimos recientemente, yo estaba fuera del país. Así es, una pérdida, pero dejó un legado que nos inspira a nosotros a seguir abriendo espacio para que las voces provincianas, nacionales e internacionales puedan confluir allí y testimoniar a través de la poesía sus vivencias, porque entendemos que la poesía es una experiencia muy especial, una apelación prácticamente espiritual, que es testimoniada a través del poema. Mucha gente confunde el poema con la poesía. Así es. Bien, cómo no. Yeye. Incluso, preguntarle al maestro. A propósito de la transculturalización que hemos tenido en la República Dominicana, el golpeteo constante de la tecnología que ha comenzado a virar, ¿verdad? Si se quiere, el pensamiento, en sentido general, de una gran parte de la población. El dembowo haciendo sus estragos, ¿verdad? Y la corrupción en los barrios. ¿Tiene el arte, la poesía, la literatura futuro en nuestro país, en nuestros pueblos? Tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. El futuro que está haciendo a partir de este instante. Hoy más que nunca, cosa que ignoran los, digamos, los profanos, las personas que no tienen interés alguno en la literatura, sobre todo en la poesía, que entendemos que es la expresión más sublime de la literatura, hoy más que nunca vemos espacios que se abren. El que está al margen ignora eso. Hoy más que nunca se cultiva la poesía, mucho más que nunca. Y hay medios favorables para que las personas puedan acceder, los interesados, a ella. Mira, la poesía es la expresión de la filosofía más genuina. La poesía te conecta con la filosofía, con la ciencia, con la espiritualidad incluso. Y cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de religión, sino de la ingeniería interior, como diría nuestro hermano, querido poeta Villa. De manera que la poesía no es que si tiene o no futuro. Ella es el futuro. ¿Cuándo? Ella es el futuro. ¿El festival? Sí. Danos los detalles. Mañana, mañana, sábado, dos. Hay dos momentos. El primer momento será en Castillo, 9.30 de la mañana. Allí estará dedicado al poeta y narrador, también docente, que fue Juan Duarte. Y luego nos trasladamos a Pimentel. A Pimentel, donde también se desarrollará una agenda parecida, también muy interesante y humana, dedicado allí a Manuel Mora Serrano. ¿Y a qué hora en Pimentel? En Pimentel, muy bien. A las 2.30. A las 2.30. Y para no dejar de aprovecharte de tu presencia, uno de los libros, del Tao a la cuántica, me parece que fue lo que tú acababas de explicar, de cómo la poesía conectaba. Pero, ciertamente, te agradezco la pregunta porque me permite socializar algunas ideas. Las personas se preguntan, ¿el Tao a la cuántica? ¿A la cuántica? La Tao cuántica. Conocemos su naturaleza espiritual, pero más que espiritual, como un estilo de vida, una filosofía de vida. Eso es el Taoísmo. La cuántica ha venido a comprobar esos planteamientos y esa mirada que desde el Taoísmo se hacía hacia la realidad sensible y aún más inmanifiesta. Entonces, lo que nosotros hemos percibido es, se nos ha revelado, no es una invención, se nos ha revelado, un abrazo entre el Taoísmo y la cuántica. Bien. Bueno, señores. Interesante. Quien pueda adentrarse a la filosofía cuántica, a la ciencia, es recomendado. Ya volveremos con un momento para una entrevista un poquito más distendida, sosegada. Menos apresurada. Exacto. Muchas gracias. Bueno, gracias y le auguro mucho éxito en ese festival. Ay, 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 que cargue contigo para allá. Bueno, feliz. Exacto. Fin de...